Hay luto en el folclor vallenato. Falleció la mañana de este viernes el compositor de la música vallenata Romualdo Brito, luego de sufrir un accidente de tránsito cuando se desplazaba en una camioneta por el sector de Santa Lucía, en zona rural del municipio de Chiriguaná. Todo esto al parecer por un exceso de velocidad y microsueño. Esta y otras más noticias en nuestro clip informativo. Conducido por el señor Álex Miguel Montero, de 28 años, quien resulta lesionado con fractura en el miembro superior izquierdo y fue remitido al centro asistencial de Chiriguaná. Y sus acompañantes, el señor Romualdo Brito López, quien presenta politraumatismo en diferentes partes del cuerpo y fallece en el lugar de los hechos lamentablemente. Lamento muchísimo la pérdida del maestro Romualdo Brito, quien hace tres días, hace tres días exactamente, me llamó a decirme que me había hecho una canción a mí, una canción especialmente, me la hizo a mí, me la mandó. Le hice esta canción, compadre, se la canté yo, ahí se la envío para que la disfrute con su familia y yo la tengo en mis archivos y la he disfrutado con mi familia. Pero realmente es una partida muy dolorosa la del maestro Romualdo Brito. Lamentable e inesperada la muerte de este gran trovador de la música vallarata, oriundo de 30, un corregimiento de la capital de La Guajira, de Riuacha, donde se dio a conocer incursionando con sus parientes, a Daníes Díaz, Darío Díaz, el mismo Leandro Díaz, con quienes conformaban agrupaciones de tipo ranchero y de música de bolero. En aquellas épocas la música vallarata no tenía esa gran aceptación y ellos deambulaban por toda esa región interpretando ese tipo de música hasta que al fin consiguió su identidad con el folclor del valle. Hoy, el Contralor General Carlos Felipe Córdoba visita en el Departamento del Cesar algunas obras inconclusas. Aquí tenemos 41 proyectos que en este momento pueden estar amenazando a terminar siendo elefantes blancos. Lo importante es que se terminen las obras, pero que paguen los responsables que hicieron o cometieron cualquier irregularidad en ese sentido. Tenemos desde el estadio de fútbol hasta la emblemática casa en el aire, que todavía no la hemos podido encontrar en el aire. Por eso es que venimos a verificar efectivamente todo ese tema. Hemos comprado lupas microscópicas y todo para ver si existe en el aire la casa, pero todavía no la encontramos. Los habitantes del municipio de Manaure, Balcón del Cesar, tendrán cuatro nuevas zonas de Wi-Fi gracias a un convenio firmado entre el área metropolitana y la administración municipal. Estas cuatro zonas Wi-Fi se van a construir en cuatro parques ubicados en el municipio de Manaure. Y es que la alimentación de energía de estas cuatro zonas Wi-Fi será con energía solar fotovoltaica. Con el levantamiento de los efectos de la suspensión provisional que pesaban contra la Secretaria General de la Gobernación del Cesar, Lorena Hernández, la Procuraduría General de la Nación da muestras que la contratación de los mercados para las familias vulnerables en el marco de la pandemia por el COVID-19 se hicieron bajo los parámetros de la legalidad. Miembros del Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar nombraron como rector encargado a José Rafael Sierra Laforí. Luego de esta decisión, Raúl Gutiérrez, el rector encargado de la UPC, rechazó dicha elección. Valga decir que esa sesión, reunión o como se quiera llamar, no equivale en ningún sentido a una sesión del Consejo Superior Universitario. Las fuertes lluvias siguen provocando emergencias, como lo registran habitantes del Corregimiento de San José de Oriente en el municipio de La Paz, quienes se han visto afectados por más de 15 días sin el suministro de agua, luego que la creciente de los ríos Chiriaimo y Ríecito taponaran las tuberías que conducen el preciado líquido. Ante el juzgado cuarto penal de Valledupar, con funciones de control de garantías, fue presentado en audiencia virtual Wilfran de Jesús Martínez, de 30 años, señalado de asesinar en medio de un atraco al enfermero Jonathan Viloria, de 28 años, en hechos ocurridos la noche del pasado 19 de septiembre. La Fiscalía Seccional le imputó cargos por homicidio, porte ilegal de arma y hurto, y al final de la judicialización, el togado le dictó medida de aseguramiento intramural.